Que nadie como tú me había flechado así Me había flechado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y ponle sentimiento a Alexis Infamoso Morales Y los infamosos del barrio Y el saludo es para Anthony Simón Vamos a ver a Alexis A esa para mi amiga, mi estimada Para la bellísima Coquetita Hoy presentes bienvenidos Vamos a mirar Que te entrega el corazón con la mirada Echundín y toda su gente Como si nada Y solo yo Es que se llama Que una canción Quiere arrancarte el corazón Como dice Soy yo Es loco, soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú, solo tú Ahí está Ahí está para la bellísima Marivella De parte de Echundín Amor, amor Solo tú, amor Escúchalo Nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Como dice Solo tú, solo tú Amor Oye el amor Solo tú, solo tú Amor Y el saludo va Para el mafioso De Brooklyn Sonido Discomóvil Mafia De Julián Lucas ¡Rico! Los que aseguréis Los quiero